Ignacio López Tarso deseaba llegar a los 100 años. Ha de ser padrísimo dejar un siglo y recibir al otro. El primer actor en diferentes ocasiones dio a conocer que deseaba cumplir 100 años. Ignacio López Tarso, quien fue uno de los actores más reconocidos del cine en México, falleció este 11 de marzo. El famoso a pesar de estar próximo de llegar a los 100 años siempre se mantuvo activo, ya que siempre destacó que no se veía en otro lugar que en el escenario. Además también dijo en varias ocasiones que deseaba llegar a un siglo de edad. Mucho antes de morir, en entrevista con varios medios, Ignacio López Tarso de una manera muy amena contó que tenía el deseo de cumplir 100 años e hizo referencia a cuando en el 2000 el mundo llegó a un nuevo siglo y recordó que se decía que la vida en el planeta llegaría a su fin. Cuando estaba terminando 1900 yo estaba nerviosísimo porque no sabía si iba a llegar al final del siglo. Yo decía, ha de ser padrísimo dejar un siglo y recibir al otro, pues se me hizo. Ahora estoy deseando llegar a los 100. En sus cumpleaños y conforme se acercaba a la edad que quería cumplir, el actor recordaba a sus seguidores y a los medios de comunicación que deseaba llegar a los 100 años con buena salud y haciendo lo que más le gustaba, actuar frente al público. Ignacio López Tarso había sido hospitalizado. Hace tan solo unos días el hijo de Ignacio López Tarso dio a conocer que su padre había sido hospitalizado debido a una obstrucción intestinal y una neumonía. Aunque el famoso superó el primer problema de salud, la neumonía complicó su cuadro. Hasta hace unas horas Juan Ignacio Aranda, hijo de López Tarso, compartió por medio de un mensaje que el estado del actor se había agravado y que estaba semi-inconsciente, ya no comía y que además de presentaba insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar.